Me esperaba que este catedral se quede mas, pero no hay niña que encontrarse aquí. Sin ningún problema, tendré que ir de pronto. A un lugar en el que pudiera... Lo siento. Me ayuda a los gulibos, por enseñar la buena palabra. Una tierra muy religiosa, con unas doctrinas, digamos, extremadamente estrictas, que se basaban en la purificación del espíritu a través de la abstinencia. Es decir, se quitaban los deseos carnales y los deseos materiales, y así podían dedicarse completamente a su fe. Lo que esas prácticas al ser tan extremistas, a veces se tornaban, y muchos de esos clérigos, empezaban a tener deseos inusuales. Imaginad lo que le pasó a Lysia. Lysia, siendo en un principio una de las clérigas más devotas de la propia Lindelt, y digamos que gracias a ello, acabó sucumbiendo a esa doctrina. Y se dio cuenta de una cosa. El gran valor que tenían sus milagros, los milagros que allí se profesaban, los milagros que allí se guardaban, y el desconocimiento que había fuera de la tierra de Lindelt hacia esos propios milagros. Así que acabó robando el milagro de más valor que tenían allí en su propio monasterio. El milagro, Lusola Relajante. En su propia descripción también nos lo dice que fue robado, y nunca más se supo de él. Lysia se encaminó a Drangleic. ¿Y por qué a Drangleic? Pues por como ella misma nos cuenta en su propio diálogo, porque Drangleic es una tierra asolada, asolada por la maldición, incluso el propio rey no se sabe dónde está. Total, el sitio perfecto para que ella llegase y diese una esperanza a la gente a través de los milagros, que también nos cuenta. ¿Qué es también lo que está haciendo ella en Drangleic? Robar, robar todo milagro posible de sus iglesias, catedrales, etc. De ahí que nuestro primer encuentro con ella sea en la Torre de la Llama de Heide, y que nos cuente ella misma que en esa catedral ya no queda nada normal. Ella se dedica a eso, a ir a un sitio que está asolado, a seguir robando y a seguir estafando a todos los habitantes que hay allí. E incluso nosotros como jugadores vemos la prueba más evidente, y es cuando la encontramos en Mayula, en el sitio este donde nos abre el camino. Que dice que para abrir ese camino el mecanismo necesita de milagros. Y luego resulta que cuando la invadimos y la matamos, nos da el artefacto que nos abre el camino y que nos explica en su descripción que no es nada de milagros. Que es simplemente un artefacto muy bien hecho, muy complejo, pero que de milagros nada. Con lo cual nos estaba mintiendo, y ahí se confirma de que ella lo que realmente era una estafadora, que se lo buscaba, pues vender milagros por un lado, y robar por otro, y engañar a toda la gente que pudiese. Y bien, hablando también de que la tenemos que invadir para matarla, eso porque es, se la trata como una pecadora, cuando realmente los pecadores normalmente son los que asesinan a gente y demás. Pues bien, se la trata de pecadora porque a Alicia, no asesinando, no matando a nadie, nosotros cuando vamos a invadirla, cuando nos ataca, pero tenemos que invadirla primero. Se la trata de pecadora porque hizo algo incluso peor, que es robar un milagro de un propio monasterio. Y eso, en el mundo de Dark Souls, era peor incluso que asesinar a alguien. Y bien, ahora vienen las dos curiosidades de Alicia. Por un lado, a Alicia se la trata incluso en la wiki de Dark Souls, como también la usurpadora sin nombre. Es invasor que nos invade en el castillo de Drangleic y en la cripta de los no muertos. Se la trata igual porque visten de la misma forma, se parecen, dos mujeres, con el ser de clérigo y demás, pero realmente no es así. Realmente eso fue un fallo de cambio de personaje. Como ya os dije en los primeros vídeos que había fallos de traducción y demás, pues este aquí ha sido un fallo de cambio de personaje. Porque realmente, por mucho que la gente lo piense, la usurpadora sin nombre es otro personaje totalmente diferente. La cual tendrá su lore en su momento, pero por ahora, a no ser que From Software cambie la su historia, realmente son personajes diferentes, iguales. Y de hecho, incluso, ciertas personas que han visto la foto de la usurpadora sin nombre, se ve que es rubia cuando Alicia es morena. Así que, nada más. Y sobre todo, lo que nos dice que no es definitivamente. Cuando nosotros matamos a un personaje en Dark Souls, no nos puede volver a invadir. Cuando nosotros matamos a Alicia, sí nos puede invadir la usurpadora sin nombre. Así que, ahí tenéis las cosas que más o menos se saben de estos dos personajes. Y como segunda curiosidad, deciros que Alicia es probablemente el personaje más fuerte y más resistente de todo Dark Souls 2. Y si no, cuando la invadáis, veréis como puede matar directamente de un toque, o cuando intentemos matar a nosotros, las resistencias que va a tener. Lo mismo, en un primer juego no, pero en un New Game, más 3, más 4, más 5, más 6, os va a resultar prácticamente un calvario matarla, o por lo menos os va a llevar muchísimo tiempo. Que sea fácil o sea difícil matarla, en lo de menos. Simplemente, la cantidad de resistencia y vida que tiene, y eso, que os puede matar directamente de un toque. Cosa que ni Vendrick, sin tener ni ningún alma de gigante, llega a tener por lo menos tanta vida. Y si la tiene, desde luego no os va a matar de un toque, cosa que, como digo, Alicia sí puede. Y ya está, con esto concluiríamos el lore de Alicia. Un lore muy cortito, pero bastante interesante. Una personaje que, siendo una clériga muy devota, como he dicho, acabó convirtiéndose en una ladrona por un lado. Y una persona que engañaba a todo ser, para quitarle su alma a cambio de unos milagros que ella misma iba robando de la tierra que visitaba. Y eso pasaba con muchos clérigos, con lo cual, nos lleva a otra cuestión bastante interesante. Baches, en Dark Souls 1, nos decía que nunca nos fiásemos de los clérigos. Que realmente no eran trigo limpio, y puede que al final tuviese razón. Así que, con eso lo dejamos. Espero que os haya gustado este lore, y nos veremos en siguientes. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!